Hola amigos, aquí nuevamente con ustedes otro video más, ok? Primero que todo, suscríbete a este canal, ok? Comparte con otras personas que conozcas acerca de algo que tenga que ver automotriz, algo que tenga que ver con intereses, algo que tenga que ver con establecer crédito, algo que tenga que ver con personas que tienen IT o permiso de trabajo, ok? Primero los compradores, comparte este video para todos ellos para que puedan ver exactamente cómo puedes ahorrar tu muchísimo dinero para que en el futuro, cuando hagas una compra, no te trancen, ok? Primero que todo, un saludo, ok? Espero lo estén pasando bien. Yo, gracias a Dios, seguimos aquí echándole ganas. Bueno, este video que voy a hacer es para las personas que quieren que firmen por ellos. ¿Ok? ¿Puede usted firmar por una persona? Eso es, está en ti, ok? Yo personalmente no firmo por nadie, les ayudo, los guío o les puedo ayudar financieramente de alguna manera, este, familiares o cosí, pero firmar por alguien no lo hago. La razón por esto es porque prácticamente cuando firmas por una persona, está desganchado a ese préstamo por 6, 5 años, ok? Hasta que la otra persona pague, ok? Así es que si en el futuro tú quieres hacer algo, no puedes porque tienes, tu deuda es mucho más grande de lo que tienes ya, ok? Tienes un préstamo, firmaste por otra persona y ya tienes dos préstamos, aunque digas que la otra persona es dueña del otro carro, no importa. Tú firmaste un documento, la otra persona no paga, tú eres responsable, ok? Tú eres responsable, ok? Recuerda, tu nombre está en el título, en la registración de ese auto hasta que el auto se pague, ok? ¿Quiere la mejor manera de poder firmar por otra persona? Ok? Le recomiendo un arrendamiento. Si una persona quiere comprar un carro, ok? El arrendamiento es mucho más barato. La gente dice, ¿qué carro no es mío? Ok? Si lo estás financiando, tampoco es tuyo. Hasta que tengas el título en tu mano, ok? Hágase el último pago. Entonces el auto es tuyo. Mientras haga un préstamo en ese carro, el auto es del banco, no es tuyo, ok? Las personas quieren que firmes por ellos, te recomiendo, ponte en un arrendamiento junto con ellos. ¿Sabes por qué? Porque en tres años sales tú del préstamo, ok? Pasan tres años, la persona ya pagó el carro por tres años, queda un balance prácticamente cerca de la mitad. Entonces te quitas tú, la otra persona continúa con el préstamo y tu nombre ya quedó fuera. Ok? Si estás financiando, no se puede. A menos que esa persona ponga unos 5 mil o 10 mil dólares de enganche, entonces firma por ellos, ok? Firma por ellos y sabes que tiene un pago razonable, 200 dólares más barato, a comparación de no poner enganche. O si esa persona sabes que es bien, bien responsable, entonces firma por ellos, ok? Está en ti. Pero recuerda, tú eres responsable de ese préstamo con la otra persona, ok? Los dos, los dos. No importa quién esté primero o quién esté segundo. Mientras tu nombre esté en la registración, tú eres responsable de ese préstamo, ok? Muchas veces el pago viene nomás al nombre de una persona, pero al banco los dos nombres están en la registración, en el préstamo, en el título, ok? Esta que esté pagado, recuerda, si vas a llamar por alguien, está en ti, ok? Está en ti, pero yo recomiendo que te pongas un arrendamiento si es un auto nuevo. Un auto usado no se puede. Pero si esa persona pone un buen enganche, está bien, te ayuda. Te ayuda a bajar los pagos a esa persona y puede pagarlo más rápido, ok? Siempre y cuando que siempre pongas una garantía también, porque ¿qué pasa si el carro se descompone? Bueno, la otra persona va a dejar de pagar el carro y tú eres responsable, ok? Porque no tiene dinero para aislarlo y no tiene dinero para dar el pago. Es cuando pasan las reposiciones. Siempre compra garantía en un auto usado, siempre, ok? En un auto también nuevo y sale mucho más barato si se piensa quedar con el carro. Si no se queda con el carro, pues no es necesario comprarlo, ok? Hay muchas personas que compran autos seguido, entonces no les conviene. Pero si es un arrendamiento, no necesitas comprar garantía, a menos que pongas más de 15,000 millas por, más bien, más de 12,000 millas por año. Entonces te conviene, ok? Así que recuerda, es muy importante que estés listo si alguien pide tu firma, ok? Que sea arrendamiento y en tres préstamos, en tres años sales del préstamo, ok? O si te pones también en una compra de un auto usado, asegúrate que pongan un enganche razonable. Si no pone un enganche razonable, entonces tú colecta el pago de esa persona y dile que te dé 50 dólares extra en cada pago. ¿Sabes qué? Vas a pagar el préstamo seis meses antes. Te dan 100 dólares extra. ¿Sabes qué? Vas a pagar el carro más de un año antes. Probablemente en cinco años o cuatro años, diez meses, ok? Prácticamente le estás quitando a seis meses, a ocho meses por cada 50 dólares extra que des, ok? Te recuerda, es muy importante que siempre, siempre te pongas listo a la hora de firmar por otra persona. Porque ¿sabes qué? Recuerda, tu firma y la firma de ellos están en ese auto. Y tú eres responsable del préstamo hasta que el título esté en tu mano, ok? Así que recuerda, ¿quieres firmar por una persona? Pues está en ti, está en ti, ok? Recuerda, tu amigo, el servidor, Luis Noriega, 970-576-0673 Comparte este video, ok? Te puedes ayudar a salvar muchos intereses a una persona. Prácticamente una vida. Hasta pronto. Que te bendiga.